Pues como toda la semana Isidro, pasamos a degranar tres aspectos del rival, en este caso estilo de datos y jugadores relevantes. Lo que ocurre es que estamos en el partido de liga, poca información, solo pretemporada y de la última temporada, en este caso del rival del Mallorca, que acabó, como están viendo, con ese ascenso. Un equipo muy reconocible, un equipo que prácticamente estuvo entre los menos goleados durante toda la temporada y que se ha reforzado muy bien. Primero de los fichajes, Bataglia, un jugador que el año pasado jugó 30 encuentros a la vez de titular, jugador que llega cedido para el centro del campo. Muy importante para Luis García controlar esa franja media. Es un equipo que además este Mallorca va a necesitar atacar los espacios y para ello ha fichado a Ángel, el jugador de Tenerife de 34 años que ha pasado por múltiples equipos y siempre rindiendo a un nivel altísimo. Un jugador que además, parte de titular, ha tenido ciertas molestias en la pretemporada, pero vemos que ante la mínima oportunidad Luis García lo ha metido en el once. Todo equipo necesita un jugador distinto, diferencial y el Mallorca vuelve a contar con Cubo, un jugador que además le va a dar, como bien dice Luis García, a su equipo y a él mismo como míster la posibilidad de desborde, movilidad, último pase, gol. Un jugador que a todos los que nos encanta el balompié nos llama la atención porque sabe filtrar y sabe jugar como muy poquitos futbolistas en este torneo. Y luego un jugador al que venimos destacando desde su etapa en el Girona, ya con machín, lateral, más feo. Un jugador muy potente, muy llegador, temporada pasada en el Huesca. Un futbolista que se une con calidad, que debutó con Guardiola en el City y que nos puede dar que verdaderos de cabeza. Siempre intentamos traer algunos datos. Los últimos sistemas de juego que ha utilizado Luis García, tanto en pretemporada como el año pasado en segunda división. El 4-4-2 utilizó un 41% de las veces. Un sistema que le puede dar más posesión de balón. Un sistema en el que Salva Sevilla pasa a centrocampista. Otro de los sistemas que ha utilizado, el 1-4-2-3-1. Tal vez este sea el que veamos en el terreno de juego, con Salva Sevilla más adelantado que en esta ocasión. Pero un sistema que le da menos posesión, pero más intensidad y acierto en el pase. Un sistema más vertical. Y por último, el menos utilizado, el 1-4-1-4-1. Un sistema que le da más equilibrio, tiene menos gol, es un poquito más defensivo, pero le da equilibrio. Equilibrio ante un Betis que hoy sale con lo mejor que tiene en el centro del campo. Seguramente Luis García, con lo que tiene en el banquillo, con los fichajes que además va a disfrutar, va a intentar plantear un partido muy complicado en esa franja media. Por eso traemos el índice de regate. Este Mallorca tiene un índice muy alto en el carril central, en el centro del campo, en la zona de la media punta. Por ahí está Salva Sevilla. Increíble, pero yo creo que a todos nos arranca una enorme sonrisa que un esbético siga disfrutando del fútbol de esa manera. Y después un chico de la cantera, Don Prats, que el año pasado fue el chichi, además como decía antes Isidro, hablando con pies, ¿no? Un jugador de sentimiento verde y blanco. Atentos porque sale hoy de suplente, pero es un jugador que rinde muy, muy bien en los metros finales. Potente, fuerte, llegador y canterano del Mallorca, Isidro.